¿Abdomen y tren inferior en una sola rutina? Sí, claro. Esta rutina es así. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Todo un reto, ¿no? Pareciera muy sencillo. La verdad es que no. El cuerpo se acostumbra. Así que vamos a darle por segundos. Primera vuelta, 30 segundos. Segunda, 35. De ahí nos vamos a 40 y 45. ¿Te parece? Abdomen firme y piernas listas. Además, trabajas también un poquito el tren superior. Entrena conmigo. Lo más divertido de la radio está aquí. Con el Chao de Armida y la Flaca. Hola a todos. Todos sus amigas al mirar y la placa del show de Armida y la Flaca. Les queremos invitarte a que no te lo pierdas. De lunes a viernes venimos cargadas de buena música. Muchísimo cotorreo, diversión. Chismes un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita. De lunes a viernes porque solamente nos faltas tú. Escucha este par de hermosas en un show emocionante y hielo de cotorreo. El show de Armida y la Flaca. De lunes a viernes en tu estación favorita.